Los vehículos SUV acaparan las ventas del mercado. 4 de cada 10 vehículos vendidos pertenecen a esta carrocería. Sin embargo, los turismos siguen aportando grandes beneficios. Hoy os contamos por qué comprar un turismo puede ser una gran opción. El turismo es la carrocería emblemática de la industria automotriz y lleva en el mercado más de un siglo. Sus principales ventajas son las siguientes. El confort, gracias a sus sistemas de suspensión, asientos y espacio a bordo, viajar en un turismo permite a todos los pasajeros hacerlo de manera cómoda. El maletero, por lo general estos coches ofrecen buena capacidad de maletero, tanto para viajes cortos como para viajes largos con varios ocupantes. Y la variedad de equipamiento. Estos vehículos suelen ofrecer una gran variedad de equipamiento tanto en seguridad como a nivel multimedia, sobre todo en sus versiones de alta gama. Pero estos coches también tienen desventajas. Al estar pensados para circular fuera de núcleos urbanos, es en ciudad donde más se notan estos puntos en contra. El tamaño, ya que están más pensados para uso familiar y viajes en carretera, por lo que buscar aparcamiento en núcleos urbanos o incluso en algunos parking suele ser más complicado dadas sus medidas. Y su consumo, ya que su peso y el tipo de uso que se les da hace que en general supongan mayores valores de consumo. El Audi A4 es uno de los referentes del sector y el buque insignia de la marca alemana. Por sus más de 7 millones de unidades vendidas y sus más de 25 años de trayectoria, son la elección ideal para los conductores que buscan un coche amplio, cómodo y seguro. El Mercedes Clase C, sedán de la marca alemana con más de 40 años de historia y más de 10 millones de unidades vendidas, ofrece lujo, comodidad, seguridad y estatus para los conductores que se decantan por él. Y el Tesla Model 3, que es el vehículo eléctrico más vendido del mundo, además de ser uno de los coches más importantes de la historia actual, tanto por su tecnología como por su repercusión en el mercado. En definitiva, antes de comprar un coche hay que analizar el uso que se le va a dar y el presupuesto del que se dispone. Si se realizan habitualmente viajes en familia y se reside en núcleos extraurbanos, un turismo puede ser una gran elección y el mercado de coches de ocasión la mejor alternativa para hacerse con uno.